Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, sobre las cuestiones concretas que le he planteado, poca incursión ha realizado. Ha hecho un discurso en torno al entusiasmo y la verdad es que hay que estar entusiasmado para ver la luz al final del túnel. La luz. La luz es lo que le provoca, parece ser, ese entusiasmo y le hace situarse en esa condición de entusiasmado. Un término que, aunque procede del latín tardío, entusiasmus, originalmente procede del griego, y significaba tener un dios dentro de sí. Y, efectivamente, para estar entusiasmado hay que tener un dios dentro de uno mismo. Claro que si uno ve la luz, pues es lógico que se encuentre en esa situación de entusiasmo. Ha comenzado su intervención, señor consejero, haciendo referencia al gran Saavedra Fajardo. Y este dijo, entre otras cosas, que sobre las piedras de las leyes y no sobre la voluntad se funda la verdadera política. Lo importante, en consecuencia, señor consejero, es el dinero, el presupuesto que la ley de presupuestos contiene y no las palabras que adornan, que justifican, que legitiman los buenos propósitos que un entusiasmado pueda tener. Presupuesto que se fundamenta en una opción política. Una opción política que tiene tiene que ver fundamentalmente con cómo se ingresa, cómo se reparte la riqueza de este país, cómo se reparte la riqueza de la región de Murcia, cómo repartimos la tarta, quién aporta más para que podamos cohesionar la sociedad. Y eso, lógicamente, es una opción política y es una decisión política que hay que adoptar. Uno puede optar por incrementar el IRPF en los tramos más elevados, uno puede optar por incrementar la contribución fiscal de aquellos que obtienen beneficios por encima de un millón de euros al año, uno puede optar por regular de una forma mucho más estricta la SICAP, uno puede legislar para regular y perseguir de una forma más efectiva el fraude fiscal, uno puede plantear y plantearse ante el Gobierno para que éste le conceda más recursos económicos, financieros, con los que poder equilibrar la situación de desventaja que tiene la región de Murcia con respecto a otras comunidades autónomas. La región de Murcia en la posición 14 en financiación per cápita y no se ha corregido en dos años por el Gobierno de Rajoy con el argumento de que no se puede cambiar el sistema de financiación autonómica, pero sí se puede compensar a través de los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, en lugar de compensar a través de los presupuestos generales del Estado, se nos castiga con un menos 27% de inversión a la región de Murcia con los presupuestos generales del Estado. La variante de Camarillas queda relegada a Sinedíe, el soterramiento del ferrocarril exactamente lo mismo y otras inversiones totalmente postergadas. No se hace, en consecuencia, un planteamiento de compensación necesaria la región de Murcia. Claro que se puede hacer otra política, por supuesto, pero no es cuestión de entusiasmo. Yo entiendo que para que tenga usted que gestionar los exiguos recursos que apenas van a incidir en la región de Murcia e intentar que tenga algún tipo de repercusión, hay que tener una gran dosis de entusiasmo, porque si no, la verdad es que la depresión sería profunda y hay que tener ese, como decían los queridos, tener ese dios dentro de uno mismo para poder luchar como un titano, como hacía el Quijote contra los molinos de viento. Qué duda cabe que hay que hacerlo. Pero, hombre, no es cuestión de que se haga bien o mal. Yo sé que usted lo va a hacer bien o sé que va a intentar hacerlo bien. En la medida en que se equivoque en su gestión, pues yo se lo criticaré en la gestión que pueda tener y que pueda llevar a cabo usted día a día. Pero se ha optado, claramente, se ha optado por obtener los recursos de una parte de la sociedad en detrimento del resto de la sociedad. Es una opción ideológica, la opción neoliberal, la opción conservadora. Bien, yo la combato, la critico y digo que se pueden obtener y se deben de obtener más recursos por parte de quien más tiene. Es más, le digo, señor consejero, que la derecha europea democrática, la democracia cristiana alemana u otras derechas de los países nórdicos, han tenido una tradición en este sentido más social y han tenido un planteamiento de mayor cohesión social y de obtención de mayores recursos por parte de quienes más tienen. También ahí se produce ese combate y ese debate ideológico, sin duda alguna, entre unos y otros. Pero, sin duda alguna, si no se hace ese planteamiento, la luz final del túnel, solicitamos a los 215.000 parados que hay en la región de Murcia, a los pobres que hay en la región de Murcia, a los excluidos social.